Nina vive en el país de los lazos de celofán, donde enseñan que todo tiene que ser perfecto y no se puede fallar, donde está prohibido expresar las emociones negativas y el optimismo es obligatorio. Así Nina se encuentra perdida, los lazos de celofán se ciernen sobre ella, hasta que en un encuentro casual descubrirá toda la magia que necesita. Estrategias jamás contadas y que resultan fundamentales en nuestra educación emocional. Soy Gabriela Larries, soy psicóloga y la escritora de este cuento, ilustrado por Mamen Marcén, chica con flequillo y editado por la editorial Mister Mom. Hola, me llamo Mamen Marcén y soy la ilustradora del cuento Nina y el país de los lazos de celofán. Hoy, día de San Jorge, día del libro, a pesar de las circunstancias, queremos estar con vosotros de esta manera y compartir una de las enseñanzas que Nina aprende a lo largo del cuento, y es que aunque las situaciones sean difíciles depende de uno mismo la actitud con que las afrontemos. Gracias. 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 Gracias.